Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un vlog de un día conmigo. Vamos a estarle preguntando a mi mamá, que sale más que yo a la calle, cómo están los precios y qué compró. Así que sin más, suscríbete al canal, quédate hasta el final para que no te pierdas absolutamente nada. Comencemos. Mamá, ¿cómo están los precios en la calle? No, están súper, súper caros. Lo que viene ahora a partir de enero, que viene la ley, todo subido. Y bueno, ¿qué compraste? A ver, enséñanos. Mira, compré este pedacito de queso que me costó 11 dólares y pico. ¿Eso es en MLC, no? Sí, la tica esta de atún que me costó 3 y pico. Este paquetito de fideos, 3 MLC, 2 dólares. ¿3 MLC? ¿Ese paquetito de fideos? Y dos paquetitos de café, café a 1.82 cada uno con la vaina. Es mejor comprar las cosas en dinero cubano, yo creo, ¿no? Ahí está este, a 800 pesos por fuera. Y esta dulce guayaba, 200 pesos malísima que está. Esa dulce guayaba tiene un mal aspecto, mira. Pero bueno, es lo que hay. Es como si estuviera quemada. Mamá, yo creo que es mejor comprar las cosas por dinero cubano que en MLC. Bueno, ya yo no sé, tú, figúrate tú. Ay, Dios mío. Hasta la galleta, está en medio azúcar. Ya esto es de volverse loco. Y este mes que viene ahora, esto es pa' volverse loco. Porque hay un aumento de todo, de los precios, más de lo que están. Figúrate, la balita del gas se va a poner a 225 pesos. De 180 lo aumentaron un año. Esto está muy malo, está malo. Y los frijoles, ¿qué me dice de los frijoles? Los frijoles compré 4 libras, 400 pesos la libre. No, ya bajaba porque estaban más caros. Así que ya sabes, si vas a venir a Cuba a traer dinero. Porque si es que vienes, porque las cosas están muy, muy caras. Y ahora a partir de enero van a subir muchísimo más. Aunque nos aumenten el salario, las cosas, si no controlan los precios, esto va a seguir siendo igual. A los médicos un poquito le van a aumentar el salario. Disculpa que estoy poniéndome la galletica. Que tengo una divinidad, que estoy muriendo, que llegué ahorita a mí. Y todo, todo por americano, aumentado, dijo él. Más raro lo dijo a los otros. Ahora aquí estoy cocinando unas langosticas que cuestan un riñón. Yo creo que es mejor comprar uno mismo las cosas que salir a algún restaurante y comerte una comida que se te va a montar en casi 5.000 pesos. Y que vas a disfrutar nada. Una pequeña ración te va a costar carísimo. Ustedes ven ese pequeño arbolito de navidad, eso le costó a mi mamá 5.000 pesos. Miren qué pequeñito está eso, no vale la pena. Cuando yo vi que ella compró eso, yo le dije, nada, tú estás loca, lo vuelvo a vender. En fin, nada que le sirva por el televisor. Y ese pequeño helado de fresa que ustedes ven ahí, eso costó 1.900 pesos, 4 litros. Pero sí se los garantizo, este helado es el mejor de Pinar del Río. ¿Rico es ese helado? De lo más rico. Eso sí es verdad. Saludos mi gente. Tremenda calidad. Aquí uno agonizado mismo, porque esto no es fácil. Ahora le voy para el cajero, a ver si puedo sacar 4 pesetas que tengo ahí. Y como nada llego allí y no hay dinero. Está bastante cremosito. Esta es de fresa con sirope viene. Y estas son unas compras que hacemos para pasar por lo menos un día agradable el 25. Pero normalmente gastarse estas cosas, comprar eso, que seguro es lo que normalmente compran las personas allá, queso, no sé, leche, o un... Comprar eso aquí es una renta, es caro. Bueno, el que vive en Cuba y el que vivió en Cuba y se fue para allá debe saberlo. Ya va a comenzar un nuevo año y no veo medidas que nos vayan a favorecer todavía a los cubanos. Porque si aumentan los precios, no creo que eso nos vaya a favorecer en nada. Lo que va a aumentar la corriente va a aumentarnos un 25%, ¿no? ¿Eh, mamá? Todo va a aumentarnos. Aquí hasta reír se va a costar. Y ahora, si me permiten, voy a bolsar. Yo soy de las personas que cuelo los peores. Porque no me gustan los granos. No sé si soy la única que le pasa a eso, pero los granos me gustan. Desde pequeña, siempre me los colaban y me dan tesis. No puedo comerme un granos de col. Cada rato me los como en... ¿Cómo se llama esa? En con griles. Es lo que alimenta. Pero bueno, es un paquetito de galleta que estáis haciendo usted la buena. Yo soy muy rara para comer. La buena, la buena, la buena, la buena. Pero muy pequeñito. Miren eso. Y ya pusimos las aguinaldas. Miren qué bonitas. Lo que ven acá son natillas. Las mejores natillas, sin duda. Son las del barrio mío. Cuestan 100 pesos. Pero están riquísimas. Bueno, mi gente, salimos de compras y pudimos encontrar algunas cosas para Navidad. Bueno, compró mamá. Yo solo ayudé. Una cosa es que también cara. Ahora se las voy a estar enseñando y mi mamá les va a estar diciendo los precios. Dos manos de plátano. A 170 pesos. A 170 pesos, caballero. Está un poco verde. Y 500. Y 500. 500 la cebolla, miren. El pimiento a 70 pesos la libra. El pimiento cuesta a 70 pesos la libra. A mi mamá le encanta el pimiento. A mí me gusta más bien para sazonar. El pollo, mago, dos postas de pollo. La posta de pollo me costó a 500 cada una. Y el lomo, mago. Escucha, el lomo, que es lomo normal. Me costó la libra. Bueno, a 3 mil pesos y pico, casi 4 menos. Claro, estos pollos siempre hay que volverlos a cocinar bien, bien. Porque eso tiene una sangraza por dentro. Pues un mago, no sé. Sí, pollo humado, por eso. Y miren, 5 libras de malanga. 5 libras de malanga. A 100 pesos la libra de malanga. 100 pesos la libra de malanga. Por lo menos hoy pudimos encontrar algo. Los platanitos hay que ponerlos a madurar. Porque está un poco verdecito. Pero bueno. Ya tenemos lista la cena. Entonces hicimos esta otra compra. Una nueva mi pyme que abrieron ahí en el supermercado del calero. Gente, la nueva mi pyme se llama de todo. Esto que ven aquí es mantequilla. No me gusta porque a mí la mantequilla no me gusta. Pero a mi mamá le encanta. Pero no le siento sabor a alguno. Esta mantequilla costó... 650 pesos. Oye, está dura la mantequilla esta. Dios mío. Está dura. 650 pesos. Las manzanas. Las manzanas también chiquiticas. 140 pesos la manzana. Porque la mamá compró en realidad 4 manzanas. Así que en total fueron 560 pesos. Esto es ácido de limón. Eso costó 350 pesos. Y esto es vino seco. El vino seco costó 200 pesos. Y a lo otro es codito. Un paquete de codito. De los chiquiticos. Que costó 350 pesos. Y esto que ven aquí. Es harina de maíz. Esta harina de maíz costó 250 pesos. Y a esa pequeña compra. Una javita. Las javita cuestan a 5 pesos. Y en total la compra costó 2365 pesos. Dime. Y bueno, vamos a estar haciendo estos vistecitos de cerdo. Una comida bien pequeña la verdad. Porque son yo y mi mamá. Porque es mejor que pasar Navidad con sus madres. Estoy friando unas masitas. Ja, ja, ja. Para picar. Vamos a hacer chicharrón. Y estas son las masitas. Miren que ricas quedaron. Y ahora vamos a hervir estas malaguitas. Este es uno de mis dulces favoritos. Es el queso con cebolla. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado el video. La hemos pasado bien y una más tranquila. Espero que hayan tenido una Navidad super bonita. Y que la hayan pasado con sus personas mas queridas. No olvides suscribirte al canal. Para que no te pierdas el proximo video. Hasta pronto. Yo estaba muy solita. Y no lo compré muy. Y así de hacer nada. Ve yo compré muchas cositas. Pero no lo entro tanto en muy. Y estaba muy solita. Que Dios los bendiga a todos.